Pastelería Leti presenta Hey, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia el mundo de diversión Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Beli y Beto ¿Y qué creen? Estoy esperando a que den las 3 de la tarde Porque, ¿qué creen? Quedé de hacer una videollamada con Santa Claus Porque me dijo, Beli necesito que me platicara contigo Entonces, déjamela, pongo aquí Ok A ver si me contesta Hola Santa, ¿cómo estás? Beli, qué gusto saludarte Estoy muy contenta de poder platicar contigo Yo contigo, cuéntame, ¿cómo van las cosas allá? Pues, ¿qué crees? Desde que hablaste con todos mis chiquillos Se han portado súper bien Es una excelente noticia, Beli ¿Y qué crees? Hoy andan bien emocionados ¿Cuál es el tema? Pues porque hoy te van a hacer la cartita Te van a escribir qué quieren Y ya estamos a pocos días para que yo entregue los regalos Así es que, excelente, me encanta Entonces quedaron de que ahorita que terminen la tarea Van a hacer la cartita y la van a poner aquí en el pinito Mira Ay, a ver si me puedes grabar a algo Quiero verlos Mira qué bonito mi pinito, ¿ya lo viste, Santa? Me encanta Me encanta, te quedó espectacular Ay, que bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer las cartitas Y bueno, espero que les puedas traer lo que te piden Ya les dije que nada más un regalo por niño Por supuesto, que no exageren Sí, porque hay muchos niños en el mundo Y solamente debemos de pedir un solo regalo Te encargo mucho, Beli Claro que sí Santa, me da mucho gusto saludarte Igualmente, un abrazo enorme para ti Salúdame a los renos A los duendes Y a mamá Clos Claro que sí, de tu parte Les mando un besito Adiós, Santa Clos Ay, qué emoción Bueno, chiquillos, ¿ya terminaron la tarea? Ya Ya es hora de hacer las cartitas Ay, vamos, Beli Qué emoción Les voy a tomar video, los voy a grabar para el recuerdo Ay, chiquillos, hoy es el día más feliz de mi vida Porque me encanta ver a todos mis chiquillos haciendo la cartita Con la ilusión de que Santa la va a leer Y les va a traer regalos Ay, qué emoción, chiquillos, ya es hora Ay, ya vamos Ay, corren, corren Híjole, qué padre Ay, qué emoción Gracias Llegó la hora esperada Gracias Ay, chiquillos, la hora más esperada del año Ay, qué emoción Cuando van a hacer su cartita Beli, yo, yo, yo Oigan, chiquillos, ¿saben qué? ¿Qué pasó? Nunca los he grabado cuando están haciendo la cartita Ay, es cierto A ver, conejito Hola 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 Miguelito Llegó la hola ¿Ya estás listo? Sí, ya voy a hacer mi cartita A ver, Pepo, voltea Ay, hola, ya estoy en punto de hacer mi carta Miguelita, saluda Ay, hola a todos Kelly Ah, hola Pepo, Beto Ay, hola, hola, hola Ay, yo también Hola, aquí estoy con todas mis chiquillos porque vamos a hacer la cartita para Santa Claus Qué bonito, qué padre A ver Pero yo quiero así que se vea como que lo que está Mira, aquí está escribiendo, Pepo A ver, ¿qué estás poniendo, Pepo? Ay, pues ya estoy escribiendo lo que voy a pedir Dice Hola, Santa Ay, qué bonito A ver, Kelly ¿Todavía no empiezas? Ay, ya voy a empezar Miguelita, a ver, quiero ver, quiero ver Ay, no, 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 no me grabes ¿Por qué? Billy, el secreto es lo que le voy a pedir a Santa Claus Yo no quiero que se entere nadie ¿Cuál secreto? Pues si cada hora que lleguen los juguetes nos vamos a enterar Pero hasta que lleguen los juguetes, ¿sabes qué? Me voy a ir a otro lado a escribir mi carta Porque luego me vas a grabar y luego todos se van a dar cuenta que voy a pedir Ay, Miguelita, solamente era para un recuerdo Ay, pues yo también, yo me voy a ir a otra parte a escribir mi carta ¿Cómo que te vas a ir también a otra parte? Billy, pues es que es secreto, Billy, y luego estás grabando y todos se van a enterar Ay, ¿de cuándo acá la carta es secreto? Pues es que eso es mi regalo secreto Ay, bueno, ya está bien, bueno, vayan a hacerlo donde quieran ¿Quién quiere que lo grabe? Híjole, yo no, a mí no me grabes, por favor, Billy Tampoco No, es que lo vas a, van a enterar que es lo que voy a pedir Ay, bueno, nadie quiere saber lo que le van a pedir a Santa, está bien Ah, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí porque Billy está viendo que estoy escribiendo Y no es justo Qué raro, qué celosos, bueno, está bien Cada quien escriba lo que quiera y pongan lo que quiera Ay, qué bonita el pepo Billy, no estoy viendo mi carta Ay, ¿no quieres que te grabe tampoco? No, 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 a ver, ¿qué permiso? O sea, yo decía que los grababa para que cuando sean grandes Pues tengan el recuerdo de cuando están chiquitas Y cuando grabaron la cartita, que escribieron la cartita Sí Pero si no quieren, no los grabo y ya Sí, no, no los lave porque luego vas a saber qué voy a pedir Bueno, está bien Ay, ahora sí voy a escribir mi carta aquí sola A ver Miguelita Ay, mande Ay, ¿qué? Pues yo quiero sentarme aquí No, ¿sabes qué? Ya me voy porque nadie debe saber qué voy a pedir Ay, perdón Ay, yo quiero saber qué va a pedir Miguelita Ay, ¿a dónde se fue? Ay, yo ahorita voy para allá Ahora sí voy a escribir lo que le voy a pedir a Santa Claus A ver que estoy sola Mmm, Kelly Oh, Beto, ¿qué haces aquí? Nada, pues aquí vine a sentarme y a ver qué estás haciendo Oh, sí, escribiendo mi cartita ¿Sabes qué? Me voy de aquí porque yo no quiero que veas qué voy a escribir Uy, perdón No, está bien Ay, tengo que saber qué quieren pedir ellas A ver Miguelita no quiere que yo sepa Kelly no quiere que sepa tampoco Pero ahorita, ay, no, ahorita voy a buscar al conejo ¡Conejo! ¡Conejo, ven! ¿Qué pasó, Beto? Ven para acá, conejo, te tardas mucho Estoy viendo mi cartita Oye, estaba viendo que estaba sentado al lado de Miguelito Sí ¿Viste qué pidió de regalo? No, no vi Ay, ¿cómo no viste? Pues cada quien debe tener su cartita en secreto No, conejo, debes de saber qué va a pedir Miguelito para que me digas Es más, tenemos que investigar qué va a pedir Miguelito y Kelly ¿Y para qué? Pues tenemos que saber nosotros Oye, sí es cierto Porque, ¿y si piden mejores regalos que nosotros? Pues ya ves Ay, no, bueno Pero, ¿pero cómo le vamos a hacer si ellas están escondidas? Pues hay que hacer algo Ya sé ¿Qué? Vamos a esperar a que dejen sus cartitas en el pino Ajá Y cuando estén en el pino, tú y yo entramos así a escondidas y leemos sus cartitas ¡Sí! Sí Tengo todos mis dibujos para que los vea Santa Y aparte podemos poner las cartitas Y aparte le pueden hacer también un dibujo a Santa Claus ¡Ay, eso estaría bien padre! ¡Qué buena idea, Miguelito! Bueno, ¿qué les parece, Andely? Vamos al pizarrón, Andely Andely, vamos a que lo pongan en el pizarrón ¡Va a estar bien! Esa es una muy buena idea A Santa le encantan los dibujos, chiquillos ¡Fíjate, chiquillos! ¡Andely, es que paro! ¡Aquí! A ver, a ver, alto, 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 alto Todos en orden, en orden Pero yo quiero ponerle ya, Andely No, 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 no A ver, yo lo voy a poner Pero necesito que se acomoden, por favor Así, así Yo me las van pasando A ver, Pepo Aquí está la mía Muy bien Aquí la voy a poner Ahora sí, Pepo Ve a hacer tu dibujo ¡Córrele! Ve a hacer el dibujo Ahí está Ya, Miguelito, puedes ir a hacer tu dibujo Ok, ya está bien, gracias Aquí está la mía ¡Ay, se ven bien bonita! ¡Ay, ya me voy! ¡Gracias, Beto! ¡Aquí está la mía! Muy bien No te olvides de hacer el dibujo ¡Ah! Aquí está la mía, Beto Sí Voy a hacer mi dibujo No, 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 tú no te vas ¿Por qué? Tú te quedas aquí conmigo Aquí hacemos el dibujo los dos ¡Ah, sí! ¡Ay, qué lindo! Beto está invitando al conejo A que dibujen juntos Así me encanta verlos Compartiendo como amigos Disfrutando de la Navidad Ajá Oigan, ¿y yo también puedo hacer cartita Y dibujar con ustedes? ¡Sí! ¡No, no, no, no! No, allá No, allá En tu cuarto En privado Para que te inspires y todo Ya entendí Quieren jugar ustedes solos Ya me voy Ya me voy Sí, gracias, Dale Ay, ya se fueron Ya se fueron Checa bien, checa bien Que no se fueron A ver A ver Sí, ya están todos allá Haciendo su dibujo Ya, ya Ay, ahora sí vamos a ver ¿Qué te dieron? A ver, primero pásame Oigan, chiquillos, chiquillos Chiquillos ¿Me prestan unos colores? Eh, llévate todos Ten, ten ¿Y ustedes? Ven, nosotros Acá tenemos más ¿Tienen más ahí? Sí Ay, que voy a dibujar Ya sé Lo voy a dibujar Cocinando un pastel Ya se fue Ya se fue Pásame, pásame una carta A ver ¿Cuál estará bien? La que te quieras ¿De quién es esa? Es de Kelly ¿Y qué pediría Kelly? No sé Fíjate Y si pidió algo Que no nos gusta Pues lo cambiamos Oye, como te la cerró Con pegamento, mira Ay, no A ver Ahí está Léela, léela Dice Querido Santa Soy Kelly Ajá Ay, escribe en inglés Dice Te quiero pedir Una muñeca Que traiga ropa Para cambiársela Ay, no Pero no No queremos muñeca No, no, no Cámbialo por un carrito Bueno, sí Tú ponle ahí Un carrito Para Beto Y uno para el conejo Así está mejor Un carrito para A ver, déjame borro esto Ajá Para Ajá Uno para conejo Uno para Beto Y ahorita me pasas La de Miguelita Ok, está bien Bueno, aquí está la de Kelly ¿Ya la cambiaste? Miguelita, sí Ahí voy A ver, ábrela Ten Y no, falta Miguelito Ay, es que está bien difícil Miguelita hizo muchos dobles A ver A ver Ay, ayúdame conejo No puedo Es que toda la cerrada Ahí está Ahí está Dice Hola, querido Santa Quiero una muñeca Y un mono Un set de maquillaje Con un peinador Para niñas Y un vestuario navideño Porque el que tengo Ya tiene cuatro años Ay, no Mejor No, vamos No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ponle No quiero No, quiero otra vez El mismo vestuario Para que ahora tenga cinco años Y ponle Que vestuario nuevo Para el conejo Y para Beto Ándale, ahí sí Conejo ¿Y qué te parece Si también unos carritos? No Mejor unos patines Ok, unos patines Porque carritos ya pedimos En la de Kelly Ay, es cierto Mira, a ver Pero nos falta la pista Mira, la pista La podemos agregar Aquí en el de Miguelito A ver ¿Qué pidió Miguelito? De seguro pidió libros Y esas cosas Ay, no No, no A ver, espérate A ver Vamos a ver ¿Qué dice la de Miguelito? A ver Dice Híjole, querido Santa Así dice aquí Así dice A ver, a ver Esta Navidad Te quiero pedir amor Y paz para todos Mis amigos Y si puedes Una bici para jugar Ay, no Está bien aburrido No, no Hay que cambiarle Entonces aquí vamos a ponerlo De la pista Sí Ponle una pista Ajá Y la bici Que no sea para Miguelito Que sea para ti Y tú me la prestas Ok, está bien ¿Sí? Una bici para ver ¿Ya? Ya ¿Y quién falta? Falta la de Pepo Pepo, Pepo, Pepo Ay, espérame Aquí está la de Pepo Vamos a ver Mientras voy a poner esta aquí yo Oye, pero Pepo ¿Ya sabe escribir o no? Sí, sí sabe Ay, pero tienes la letra muy fea Ay Dice Que Lilo Tanta Cielo un calo, por favor Hola Santa Otra vez puso Santa Ay, no Me llamo Pepo ¿Me lo puedes traer? Ay, pide un carrito No, a Pepo sí déjale su carrito Bueno, pero agrégale otros dos Bueno, ponle un carrito para mi amigo Beto Y un carrito para mi amigo el conejo Ok Que sean más grandes que el mío Muy bien Sí, ándale Sí Y pues la tuya y la mía Yo creo que así se queda Sí, así se queda Oye, ¿y perrón qué puso? Perrón no sabe escribir No, pero seguro puso guau 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 Déjame ver No Ah, no dejo carta ¿Por qué no sabe escribir? Te estoy diciendo A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya estamos todos, ¿verdad? Falta la de Beli Hay que esperar que traiga Beli la de ella Bueno, aquí la vamos a esperar a Beli Si viene a dejarla Ay, si cayeron los dibujos Luego se va a dar cuenta Oye, ¿y qué crees que pueda pedir Beli? Ay, no sé Beli de seguro va a pedir ¿De qué hay? ¿Suqui de belleza? Chiquillos Ya traje mi cartita Ay, ¿en serio? Sí, ¿me la puedes poner ahí, por favor? Sí, yo la pongo aquí Beli Ya te puedes ir a terminar el dibujo si quieres Sí, voy a terminar el dibujo Porque me está quedando bien hermosa Ay, qué padre Ya se fue Sí, ya se fue Sí Ábrila Ay, vamos a ver ¿Y qué pediría? A ver Amorito También cerradas las cartas A ver, dámela Ya, espérate Ya Mira Mira, dice Querido santa Te pido un gel para la panza También te pido una faja Soy extra chica Pero me siento más cómoda con la M Pero con la L está perfecta Pero, ¿por qué pidió otra? Ay, no sé Mira, ¿qué también pidió? Y una crema para la cara Crema para la cara Mira, dicen letras chiquitas Antiarrugas Ay, no No, vamos a cambiarle todo, ¿no? Ponle que no quiere la crema Sí Ponle mejor sin crema Ajá Mejor sin la crema Y ponle la faja talla grande No, extra grande, extra grande ¿Para qué no le apete? Vamos extra chica Sí, para que no le quede Ajá Para que se la ponga en una pierna Ajá Y ponle Que para mí Y para ti ¿Qué podemos pedir? Una alberca Para cuando haga calor Tener una alberca Sí Ay, y un perfume Ah, bueno, sí Un perfume para mí Ok Y yo creo que ya es todo Ya, ya todo Ajá Muy bien Ya arreglamos las cartitas Ay, ahora sí, conejo Vamos a jugar Para que no se den cuenta Vamos, córranme Conejo y vejo Ya los vi ¿Qué están haciendo? Ay, hola, Santa No estábamos haciendo nada Hola Estábamos adornando Aquí, poniendo las cartas No, no, no Están intercambiando las cartitas Que creen que no me di cuenta Santa Yo creo que ocupo limpiar tus lentes Ajá No, no, no A ver A ver Pero a mí Nadie me va a contar Lo que estos ojos Que vienen desde el polo norte Vieron aquí Ay, pero Ay, te dije, te dije Otra vez Voy a batallar otra vez Chiquillosa ¡Santa! ¿Qué estás haciendo aquí? No te veía desde Desde la videollamada Desde la videollamada ¿Qué crees, Santa? Que tenemos ahora Una forma diferente De que te lleguen las cartitas Es que Beto se le ocurrió Que pusiéramos todas las cartas Aquí en el pizarrón Y yo te estaba haciendo un dibujo Para cuando vinieras A recogerla así Y lo voy a poner aquí Hermosa idea La del dibujo Pero pésima idea La del pizarrón Con Beto No, no Intercambiaron las cartitas A ver, Santa Yo no estoy entendiendo muy bien Cómo que intercambiaron ¿Qué intercambiaron? Las cartitas Y las alteraron Obviamente Todo a su favor Es cierto Eso que está diciendo Santa Pues ni para que le pregunte Cómo voy a desconfiar Si Santa todo lo ve Beli Beli, Santa ya no ve bien No escucha bien Este Se equivocó Yo creo Estábamos acomodando Vergüenza Te debería de dar De estar diciéndole Esas cosas a Santa Si ya se descubrió Y a ti también ¿No les da vergüenza? Toma una Chéquelo Chéquelo Ay, no Esta me da vergüenza A ver ¿Cuál? Bueno, la mía ¿Dónde quedó la mía? No, la tuya no está Beli Todavía no la pongo Acá está Ya la vi Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta De lo que están haciendo A ver Originalmente ¿Qué habías pedido, Beli? Ay, no, Santa Es que me da pena Una faja No, dilo, dilo Tú dilo Bueno, la verdad Es que te había pedido Una faja Y un gelecito Y una cremita Para la carita ¿Y ahora qué dice? Ay, no Hasta me da vergüenza Dice que una talla Chica Yo ni soy chica Extra chica Bueno, la chica Puede ser que me quede Pero extra chica Y luego mira que No, no Esta me da vergüenza Leerla Santa Claus ¿Por qué hicieron esto? No, no Beli No, no Es que de verdad ¿Por qué hacen estas cosas? Qué vergüenza Beli No, no lo hicimos Con mala intención No, no Entonces ¿Con cuál intención? Que Pues que tuvieran Otros juguetes mejores Este que pudieron Pero tienes Ustedes nada más Ay, Santa No, todos Es que Sí, todos Todos podemos compartir Y es que aparte Beli nomás nos dejó pedir Un regalo Un regalo Imagínate Para cada niño del mundo Pueden ser dos He perdido ¿Y cree que se merece dos? Soy niño bueno No, muy mal Muy mal Muy mal, Beto Niños ¿Qué le vamos a poner A Conejo y a Beto? Una tacha Gorda No Yo no quiero una tacha Gorda Yo tampoco Yo no quiero Y bien merecido En esta ocasión Beto Y tus amigos Santa Yo solamente Quería más regalos Más juguetes Para jugar Con mis amigos Yo también Santa ¿Te das cuenta? Todos los años Es lo mismo Siempre quiere más juguetes Que los demás Siempre anda haciendo Cosas que no debe No aprende Pobre Beli Ya está cansada De tan Tan Travesura Me voy a hacer viejita Y van a seguir portándose mal Y mal Voy a ser un ancianito Y van a seguir haciendo sus travesuras Que bárbaro Y no te preocupes Yo voy a venir aquí a ayudarte Y a solucionar estos problemas Pero en esta ocasión ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Beli ¿Qué propones? Yo propongo Que nos perdonen Sí Sí, que nos perdonen Una oportunidad Sí Una oportunidad Sí Una oportunidad Es más Ya sé Ya sé Para arreglar toda esta situación ¿Qué te parece? Si vamos y le ayudamos A Santa Claus Con los regalos De todos los niños Y nos perdonan Ay, sí Para que lleguen al Polo Norte Y se coman todas las galletas Y no hacen nada Como siempre No, Beto No, no Pero, mira, mira Llegué en mi trineo Que está arriba La verdad es que está la ciudad Un poco lluviosa Que nos ayuden a lavarlo ¿Qué? ¿Qué? Que se pongan a lavar el trineo Y le den de comer a mis renos Sí No ¿Sí? No, yo no No, claro ¿Cómo estás con zanahorias? Porque la vez pasada Que le ayudé a Santa Un reno se hizo del baño No, todos se hacen Pues los renos se hacen del baño Pero yo no quiero limpiar Pero los necesito Y con eso podríamos saldar Este pequeño error Que cometieron hoy ¿Pero solamente va a ser eso? Limpiar mi trineo Y dar Alimentar a mis renos ¿Me acompaña? Vamos a ver ¿Pero nos van a perdonar? Por hoy nada más ¿No tienen vergüenza? No, no Yo aquí necesito que me prometan Que me van a perdonar A ver alto Usted no está para poner condiciones De Eli Pues de Eto Por favor No, y deja que se enteren todos Cuando viste abriendo sus cartas No, no, no les dejas Es más Ahorita las volvemos a cambiar Eso se llama invasión a la privacidad Ya, ya Invasión Es más Porque las cartas Que los niños le escriben a Santa Son personales Es expresar una emoción Expresar un sentimiento Y pedirle un juguete a Santa Es algo personal entre los niños Y la tradición es ponerlo en el pinito Pues sí Bueno, ya andamos de novedosos Que en el pizarrón Sí, está bien, Beli Disculpe Sigue le creyendo Sigue le creyendo Les pido perdón por no hacer caso Y ver cosas que no me corresponden Solo porque veo una lágrima derramada Te creo en esta ocasión, Beli Ok, Santa Ya no lo vuelvo a hacer Voy a respetar cada cosa de mis amigos Y mis compañeros Es más Voy a pedir algo para todos ellos En mi cartita ¿Qué vas a pedir? Voy a pedirles amor Paz No, pídeles un juguete Mira tramposo, amor Paz Pídele todos sus juguetes Y te oculto que hables más Con esa voz entrecortada Para saber qué real es ese sentimiento Ay, está bien, Santa Voy a pedir para Mira A Miguelita le voy a pedir su vestido Que dice que tiene cuatro años con él Y que no se lo han cambiado Que ella va a cumplir cinco años Pero ahí le voy Ya le voy a cambiar el vestido Y le voy a pedir también ¿Qué pidió con hijo? Ah, una muñeca Y un set de maquillaje Y un set de maquillaje Eso va a ser para Miguelita Para Miguelito Miguelito pidió amor Paz para todos sus amigos Familia Toda la bella gente Y si se puede Dijo que le podían traer una bicicleta Pero no le traigas la bicicleta, Santa Por supuesto que se la merece ¿Le puedes traer mejor una moto? Así eléctrica Para que pueda... No sabe andar el moto Deja que pida lo que él quiere Ay, bueno, una bici La voz, la voz Ay Y a Kelly Le pasó Kelly, ¿qué pidió con hijo? Ay, ya Beto Ya, mucho cuento Pídale disculpas a Santa Por favor Santa Perdóname, Santa Ya no lo vuelvo a hacer Ya me voy a portar Y si te creo, Beto Si te creo Pero cada vez que Belli me ocupe Estaré aquí Para ayudarlos Y que se porten Ok Perdón Ya no vuelvo a hacer Mis amigos Y ver sus cosas privadas Ni nada de eso Te encargo mucho Sí Yo también puedo poner un castigo Sí, Belli, por favor No, Belli Sí, porque O sea, no, no más es así, Beto Que te cueste No, que le cueste, ¿verdad? Santa, es que Belli me pone castigo muy mal No, te voy a poner uno Así como cuando yo era chiquita No nos ponían las maestras Y no pasaba nada ¿Cuál? Vas a escribir En una libreta Ajá No debo mentir a Santa Porque Santa todo lo ve Y lo vas a escribir 50 veces, ¿te parece? Para que se te quede, mira, bien grabadito en la cabeza Y no lo vuelvas a hacer Belli, pero nada más estás dirigiendo conmigo Y el conejo me la falta aquí Ah, espera, los dos, el conejo Yo no tengo libretas 50 y 50, no 25 Yo no tengo No, sí, tenemos aquí libreta para ti Tenemos libretas y plumas y lápices y todo Y de doble raya ¡No! Nada más uno No se cursiva todavía Ya los dos tienen que aceptar su castigo Y reconocer que hicieron mal Bueno Y espero que no lo vuelvan a hacer Ya reconozco mi error De andar viendo las cosas que no me corresponden Ok Y pido una disculpa Ahí niños, no lo hagan en casa Ni con sus papás Ni con sus amigos Ni con sus familias Ni con nadie Hay que respetar Respetar Conejo, te escuchamos Pues yo también les quiero pedir una disculpa Yo nada más quería tener más juguetes esta Navidad Y pues ya no lo vuelvo a hacer, lo prometo Eso espero Bueno, a lavar el trineo A limpiar, a darles de comer los renos Y Santa, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Tengo un pastelito en el horno que te voy a compartir Bien rico, de chocolate ¡De chocolate! ¡Sí! Bueno, chiquillos Si les gusta el video Denle manita arriba Y compártanlo con todos sus amigos Y Santa Ay, gracias por venir a saludarnos Y arreglar asuntos con estos niños Cada vez que me ocupes Estaré aquí para ayudarte ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Conejo! ¡Ven a ayudarme! ¿Qué te pasa, conejo? Me siento mal Ay, de veras Sí, estoy mal No importa, Santa Hasta que se sienta bien Él puede ayudarte Sí, yo no tengo prisa ¿Cómo? Pues el trineo Lo puedes lavar En un rato más Bueno, ya lo voy a lavar, hombre No se enojen Te acompañamos Este conejito Qué bárbaro Bueno, ¿tengo cafecito O chocolate? ¿Qué prefieres? Chocolate Chiquillos, si les gusta el video Denle like Y suscríbanse para que sean Los grandes amigos de Bel y Beto Además, escuchen nuestra música Y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Bel y Beto Siempre conectados contigo Yojujuy En casa ya estamos listos Ya estamos listos Juntos